En el día de hoy estamos entregando bicicletas para personas con algún tipo de dificultad para que puedan disfrutar de un paseo acá en la Rambla. La gestión se realiza a través de la Dirección de Hacienda de la Intendencia Municipal de Maldonado. Las personas en situación de discapacidad o con algún tipo de dificultad pueden disfrutar de un paseo por la Rambla el día que no pueden acceder al agua. La Dirección de Espacios Públicos fue quien hizo toda la infraestructura después colaboraron en absolutamente todas las direcciones. La Dirección de Vehículos que es quien traslada a las personas en situación de discapacidad de zona oeste hasta acá a disfrutar los martes y jueves de la playa accesible. Tenemos un equipo muy comprometido, muy formado de docentes de educación física, estudiantes y personas con discapacidad que también ayudan al resto a llevar las personas al agua, a disfrutar de un día de playa. Bueno, nos estábamos muy contentos porque ampliamos la oferta turística y de disfrute para la gente con esta cuestión de las bicicletas. Nos parece que la playa inclusiva ha sido una cosa sumamente importante para el bañario. Me gustaría dejar claro una cosa, que es que esto ha sido una gestión del gobierno departamental. El municipio lo que hace es colaborar con la logística y bueno, resulta muy grato que con esto se pueda ampliar los derechos de la gente a poder disfrutar de un lugar tan hermoso como Piriápolis y su plazo. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.